Este es mi estilo, haciendo lo que quiero Hey, tengo que empezar de mi manera Mucho tiempo empecé para hacer sola crema Mucho tiempo tuve copas que callar Cuando otros me tiraban y yo tuve que aguantar Ahora me encuentro yo, primer lugar Los demás, donde están los que me querían tirar Hey, los que me decían que me iban a tumbar Los que me decían que me iban a sacar Ahora yo me encuentro en este primer lugar Lamento de que yo pueda llegar Muchos no saben de que yo iba a llegar Que nadie lo temía de que yo iba a empezar Tengo mi rencor para otros de avanzar Y ahora es mi turno de la furia yo soltara Mucho tiempo fue lo que tuve que hacer Cuando me encontraban bajo de los pies Muchos me decían que me tenía que callar Y que yo no grabara porque nunca yo fuera a llegar Mi hermano, me encuentro subiendo pues te vas alto Que la cometa que en un tiempo tu estabas volando A justes de fuelle y Miguel salió Clay es mi nombre el que canta esta ya canción Así lamento de que salgan y que empiecen Los demás me dicen que Miguel no ofrece Y las gatitas me llaman para poder cantar Y tu chica se mueve cuando Miguel Play va a cantarla Tengo que empezar mi estilo Los que no pensaron que este tiempo era mío Lamento empezar con mi gestión Y este tema yo ponerle un nuevo título Los que no pensaron de que yo podía empezar A los muchos me criticaron y otros no pueden llegar Lamento de que yo empiece y te domine Y que en el show yo sea siempre el que termine Aquí esta el number one Los que no pensaban que yo podía llegar Aquí esta el number one Los que no pensaban que yo podía llegar Mucho tiempo yo, yo me tuve que aguantar Este es mi tipo de yo poderle empezar Dj Goldick es el título avatar Mi nombre cada uno que yo no puede ver todo fatal Que cuando tu perdes mi voz tú no puedes soportar Que tu gente se mueve si tan sé que tú no lo puedes soportar Porque llego a ser más y más el que va a cantar El que te decía que es el principal Ataco con mi primer lugar Los que atacaban aquí yo vengo a matar Este es mi título que me toca empezar Si sigo celante los demás ¿dónde están? Los que me llamaban que me querían callar Yo me encuentro firme y en el primer lugar Aquí esta el number one Los que me decían que no podía callar Aquí esta el number one Los que no pensaban que yo podía llegar Los que me dijeron en mi tiempo que tenía que callarme Hey, me encuentro en el primer lugar